Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ti Al perderte no se lo que haria, quitarme la vida o ponerme a llorar Tu eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y pasión Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que mas quieras Demostrándote mi amor Para mi va a acabarse la vida, cuando tu ya no quieras mi amor Me veras en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tu eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y pasión Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que mas quieras Demostrándote mi amor Que te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida, yo te quiero con locura Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida, yo te quiero con locura